Vamos con Priscila Cadena, ella se encuentra en el sector de la Ciudadela, México, en el centro de Quito, donde los vecinos solicitan a la empresa de obras públicas que concluya los trabajos en la calzada. ¿Qué se olvidaron, mi Pris querida? Buenos días. ¿Qué es eso, ah? Dejaron roto, dejaron abierto. Como diría un francés, ¿qué es que ese enfermero argentino, ah? Pero bueno, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué pasó ahí? Gracias, querido Robert, amigos. Buenos días. Bueno, los vecinos nos dicen que este problema acá en la calzada se debe a trabajos inconclusos. Hace un mes nada más repararon una fuga de agua y quedó así la calle Alpaguasi. Pero conversamos con los vecinos justamente cómo ha quedado la zona. Parece una flecha, vecino. Nosotros decíamos parece una flecha que señala justamente a su casa. Y usted decía, no es mi problema, no tiene que ver conmigo, sino es un problema del municipio de Quito que no les dan atención. Así es. Sí, buenos días. Realmente hace un mes vinieron a hacer unos trabajos y... Bueno, de hecho, por la comodidad, sacaron en partes y vuelta pusieron encima así nomás. Entonces, sí es un problema para los que vivimos aquí, porque realmente, como estamos cerca del colegio, siempre los carros vienen y se parquean a los alrededores. Y los carros que pasan es un obstáculo para que puedan pasar. Y es una molestia, porque realmente hay carros que pasan a velocidad y, bueno, se golpean en este hueco. Bueno, vecino, los carros que pasan, lo que pasa es que justamente las de llanta son las que sufren acá los daños de ustedes. Escuchan los frenazos y también perjudica esto a sus viviendas, me decían ustedes. Una especie de vibración. Ahí vamos a observar cómo pasan los vehículos. Los conductores hacen maniobras incluso, vecino. Exacto. Sí, justamente como ustedes ven, ahorita está haciendo una maniobra, pero cuando están los carros parados siempre, obligadamente, les toca pasar por aquí. Y esto es una molestia, porque realmente, sí, para todos los vecinos siempre es molestoso. Así es, mi vecino. Muchísimas gracias. Acá también tenían otro problema, porque estamos justamente parados en lo que sería el paso cebra, mi vecino. Pero realmente, pues, parece que la falta de mantenimiento de la señalética en la zona también hace falta. Igualmente vemos un rompevelocidades, justamente a unos cuantos metros de donde nos encontramos. Igualmente, vecino, no se percatan los conductores y ahí vienen los de accidente. Así es. Muchas gracias por la cobertura. En realidad, tenemos falta de mantenimiento de toda la ciudad, pero especialmente aquí en nuestro barrio, la falta de mantenimiento de los rompevelocidades. Los autos no ven el rompevelocidades y vienen para acá. Se vibran también al momento de pisar esta falla que tiene aquí la calzada. Y nos perjudica a todos los vecinos, especialmente a los vecinos que vivimos aquí en las casas, porque las casas vibran y se rompen las paredes. Vecinos, ustedes ya han insistido, las autoridades han hecho las llamadas respectivas. ¿Qué decirles? Sabemos que están pendientes de nuestro noticiero. Ay, sí, por favor, a Robert, que nos preste la velita verde o si es posible un sirio pascual, porque en realidad no tenemos solución. Siempre los señores de la empresa de agua potable son los que arreglan y los señores de la empresa metropolitana de obras públicas no dan seguimiento a estos daños que ocasionan aquí en la calzada. Así es, mi vecino. Entonces, la velita verde que les preste, mi querido Robert, acá los vecinos de la Ciudad de la México. Estamos en Chimbacalle, centro sur de la capital, para que ya las autoridades tomen cartas en el asunto. La calle Alpaguasia permaneció en estas condiciones hace un mes. Y ustedes ya veían los problemas que también tienen los conductores al momento de transitar por esta zona. Estamos nada más a una cuadra del colegio Quito, así que muchísima atención. Con esta información nos despedimos. Buenos días. Oye, Pris, gracias. Pris, mandame un abrazo al vecino. Oye, está encendida la velita, ¿no? Oye, de verdad está profundo eso, porque caerse ahí complicadito, pero complicadito. Empresas de obras públicas siempre hacen quedar mal al alcalde, por eso la gente le hizo errores. Abrazo, mi querida Pris. Velita para el funcionario y con la cuadrilla que representa la ayuda para esto. Ay, arreglen. Yo no entiendo cuál es el lío que tiene la empresa de obras públicas del agua potable, el uno rompe, el otro no arregla, el que sí, que no, que por acá, dice que... Hace un año el alcalde dijo que iban a trabajar en conjunto de la mano como novios. Y a la hora del té, vea, peor que divorciados. El uno rompe y el otro arregla cuando quiere. Velita. Velita.